los principios de el procedimiento administrativo. A ver, veamos. Ahora vamos a ver unas preguntas. Dice, ¿los actos administrativos deben ser notificados por una persona designada mediante acto resolutivo específicamente para tal función? ¿O pueden ser realizados por cualquier trabajador, como suelen hacer los gobiernos locales, que mandan a algún personal de serenazgo o a notificar a otro trabajador? La pregunta es, ¿el acto de notificación es un acto administrativo? No, no es un acto administrativo, además de decir, más bien notifica un acto administrativo. Entonces, la competencia, la competencia para realizar la notificación, que es ese acto de notificación, es un requisito del acto de notificación o del acto administrativo. Es decir, es requisito del acto administrativo. Por lo tanto, que realice un trabajador u otro el acto de notificación no acarrea ninguna nulidad. Inclusive, la tarea de notificar algunas entidades públicas la tercerizan y son otras personas las que notifican. Es porque el acto de notificación no es un acto administrativo, sino que más bien lleva adjunto un acto administrativo. Y ese acto administrativo sí más bien tiene que tener la competencia. Dice, buenas noches. Si una resolución directoral concede el pago por 30 años de servicio. Sin embargo, de oficio se dan cuenta, cuando la resolución ya está firme, varios meses después de notificada, que solo tiene 27 años. El área legal recomienda que se enmiende el acto y se saca una nueva resolución directoral, enmendando lo contenido en la primera resolución, resolviendo que aún no cumple con los 30 años de servicio. Bueno, en ese caso deberían declarar la nulidad del acto administrativo porque no se cumple con los requisitos para su emisión. En ese caso, la enmienda es el supuesto de conservación del acto administrativo. Salvo que lo que quieran reconocer sea los 25 años. Dice ahora, el servidor apela pidiendo la nulidad de la nueva resolución, señalando que está firme la primera y que no existe lo de enmendar. Bueno, en segunda instancia, tienen que verificar que el acto administrativo sea conforme al ordenamiento jurídico. Si es verdad que no cumple con el tiempo de servicio, si está acreditado, evidentemente, aún cuando él alegue un defecto de forma, se va a declarar infundado su recurso administrativo. Claro, lo mejor en ese caso hubiera sido declarar la nulidad del acto administrativo. Pero en ese caso, en segunda instancia, se puede usar la figura de la confirmación, indicándole que si bien se ha indicado una enmienda debiendo ser una nulidad, se debe establecer que de una u otra manera el resultado es el mismo. Por lo tanto, desestimamos el recurso de apelación. Eso puede suceder. Ahora, vayamos a los principios del procedimiento administrativo. Como les dije, no es tan aburrido hablar de los principios, más bien es parte de nuestra vida. Yo cuando llevo un sancionador o un disciplinario, me voy siempre a los principios del procedimiento administrativo o del procedimiento administrativo sancionador, más recurrente. Por ejemplo, en la mañana este estaba haciendo un escrito, un descargo de un procedimiento administrativo disciplinario. Este deriva a los principios del procedimiento administrativo sancionador. Entonces decía, le imputamos la falta de impedimento del funcionamiento del servicio público. Y en los hechos dice, se le ha impedido, el investigado ha impedido que una locadora ingrese a prestar servicios a la entidad. Tú dices, eso no es impedir el servicio público, es impedir el servicio de esa persona. No tipifica. Allí surge, ¿no? Un principio, el principio de tipicidad. Ahora, por otro lado, también decía, este, el señor ha aparecido de repente cuando no estaba de turno. Entonces tú le dices, este, principio de verdad material. Las decisiones deben estar plenamente acreditadas. El señor venía y estaba obligado a ir todos los días, aún cuando no esté programado, porque conmemorando, que acá te muestro, fue designado coordinador. Entonces, por principio de verdad material, tienes que ver también ese memorando y cambiar tu decisión. ¿Ves? Así es la utilidad de los principios del procedimiento administrativo. Veamos ahora. Por el principio de legalidad, las autoridades actúan con respeto a la constitución, la ley y el derecho. Ya explicamos esta situación. No pueden realizar control difuso. Lo que, que implica que tú puedas decir, ¿No? En tu parte resolutiva, inaplico, eso no vayas a hacer. Pero lo que sí puedes hacer es realizar interpretaciones constitucionales de las leyes o de los reglamentos. Y así decidir si estima o desestima un pedido. ¿Ya? Eso tengo presente. Y ya nos dejamos de discutir si puede hacer control difuso o no. Entonces, porque eso no es el camino. Es por otro lado. El principio de legalidad implica que las autoridades administrativas solo pueden hacer aquello que la norma les permite. Si yo no puedo hacer lo que me da la gana. Si la norma no me dice expresamente, yo no puedo hacer. Ahora, diferente es si yo hago algo que no está previsto en la norma, eso es actuar con arbitrariedad. Pero diferente es el caso en que la norma, por ejemplo, dice el consejo municipal emitirá ordenanzas. Pero en alguna parte te dice cuál es la estructura de la ordenanza. No te dice. Solamente te dice la ordenanza, tiene rango de ley y sirve para regular tales funciones. Pero no te dice si pongo la fecha, si pongo el título, si debe tener exposición de motivos, si debo poner títulos, capítulos, no te dicen. Entonces, eso se llama discrecionalidad. La discrecionalidad administrativa está permitida. Pero cuando la discrecionalidad se va más allá y empieza a contravenir las normas, allí ya hablamos de afectar el principio de legalidad y el actuar constituye arbitrariedad, que implica las figuras de exceso de poder, abuso de poder o desvío de poder. El complemento del principio de legalidad es el principio de libertad, por el cual los administrados podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Por eso a veces tú puedes decir, este, me puedes decir, doctor, he presentado mi apelación. ¿Puedo presentar una ampliación? Pues ahí lo único que le dices, mira, ¿sabes qué? En la ley no hay ninguna prohibición. Y lo que no está prohibido, está permitido. Por lo tanto, sí podemos presentar una ampliación a recurso administrativo de apelación. Entonces, es así como trabajamos con la legalidad y la libertad. El principio de libertad está en el artículo 2, inciso 24, literal A, de la constitución. No vayas a pensar que es algo que nos imaginamos, que te voy a decir doctrina. Entonces, recuerda que la doctrina es importante, en tanto sirve para ser aplicada. Si tú te aprendes teorías y te desligas de tu realidad, mejor olvídate de esas teorías. Más bien tú debes aprender una teoría para criticarlas. Porque una verdadera teoría es aquella que describe la realidad de manera ordenada. Por ejemplo, en nuestra realidad nacional, desde el punto de vista del derecho administrativo, vemos que hay varios tipos de trabajadores. Entonces, hay que verificar si es que, si es que se puede producir la homologación de remuneraciones entre requímenes laborales. Eso es materia de investigación. ¿Correcto? Ya, continuamos. Principio de debido procedimiento administrativo. Este principio deriva del debido proceso. Recuerda que el debido proceso es un derecho fundamental. Es decir, que no solamente es aplicable a los procesos, sino que es un derecho del ser humano. O sea, antes de que haya los procesos, yo ya tengo ese derecho. De tal manera que cuando me inician un proceso, ya está ese derecho en mí. En ese sentido, en el procedimiento administrativo, encontramos que los administrados gozan de derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. ¿Qué implica esto? Que estos derechos y garantías no son taxativas, son números apertos. Es decir, que lo que puedes ver aquí es solamente un ejemplo extendido de los derechos. Por ejemplo, en esta relación no vas a ver la duda favorece al investigado. No vas a ver la prohibición de reforma en peor. No vas a ver el principio de congruencia. Pero sí de toda la norma te das cuenta que sí están esos principios, esos derechos. ¿Ya? Entonces, el principio del debido procedimiento administrativo tiene que ver con derechos. El derecho a ser notificado válidamente. El derecho a acceder un expediente. El derecho a refutar los cargos imputados. A exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios. A ofrecer y a producir pruebas. ¿No? Eso es interesante, por ejemplo, una curiosidad. En el proceso civil, seguramente, el derecho tienes que ofrecer medios probatorios, pero en el procedimiento administrativo te dice ofrecer y producir pruebas. O sea, puedes producir pruebas. Tú dirás, ¿y cómo voy a producir? No soy gallina para poner huevos. ¿Cómo produzco pruebas? Lo que sucede que en la vía administrativa puedes pedir, solicito, se emita un informe por parte de Jefatura de Recursos Humanos sobre mis antecedentes y si he tenido alguna sanción disciplinaria antes de este procedimiento para acreditar una atenuante responsabilidad. Como ves, ese informe todavía no existe, pero va a existir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Producir una prueba. A solicitar el uso de la palabra. Bueno, este derecho por el Tribunal Constitucional tampoco te guíes. A veces ahora los estudiantes de derecho un poco están perdiendo el sentido crítico. Lo que dice el Tribunal Constitucional, lo que dice la Corte Suprema, ya es ley para ellos. No hay nada más, ya no hay que pensar más. Y quien dice lo contrario está loco. No, uno tiene que hacer la actividad que nos enseñó el gran filósofo que indicó sobre la deconstrucción, Jacques Derrida. Jacques Derrida decía que cualquier cosa que se nos plantee sería bueno que lo deconstruyamos, que lo desarmemos hasta el infinito y volvamos a armarle para verificar si en verdad responde para lo que fue hecho. ¿Y por qué te dijo el derecho a solicitar el uso de la palabra? Pues yo, por ejemplo, solicito el uso de la palabra y no le da la gana a la autoridad. Se mira a los pies y dice, no, no le digas, notifícale nada más la resolución. Destituido. Te vas a un proceso contencioso administrativo y dice, señor juez, he pedido yo el informe oral y al día siguiente, pese a que sabía, no ha admitido la resolución de sanción. Allí el juez y el mismo demandado, la entidad pública, te van a sacar en cara. El tribunal constitucional ha indicado que el no haber permitido ejercer el informe oral no es causal suficiente para declarar la nulidad del procedimiento administrativo. ¿Ves? Esos problemas tenemos y hasta ahora nadie, nadie, digamos, empieza a luchar por este derecho. Vas a ver que con el tiempo se va a volver una costumbre. Vas a pedir informe oral y en mi caso le van a hacer. Solamente te van a notificar el acto de sanción. Otro es a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente y en un plazo razonable a impugnar las decisiones que los afecten. Entonces, estos son los derechos del debido procedimiento. Otro principio es el principio de impulso de oficio. Dice, las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento. Ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias. Ya, hasta allí normal. Pero tú me puedes decir, un ejemplo, doctor, me parece que esto no se puede violar. Claro, inclusive hay una solución. Imagínate que tú te inician un procedimiento sancionador. Digamos, la papeleta. Te abrieron la papeleta. Ya, pues, si ya fuiste a pagar, menos mal, tu carrito está contigo. Pero, aún así, este, sigue el trámite del procedimiento. Ya, ahora, ya. Recuerda que todo procedimiento administrativo debe finalizar indefectiblemente en el plazo de nueve meses. Salvo que por escrito te digan que van a tomarse tres meses más. Pero si no lo hacen, nueve meses. Ya. ¿Y qué pasa si pasan los nueve meses, doctor? Opera la caducidad del procedimiento administrativo. Pues, en ese caso, por ejemplo, yo, no pagues, le puedo decir, no pagues, este, esta municipalidad no, nunca, nunca sigue el este, el que, nunca cobra, este es un problema. Ya, me dice. Esperamos nueve meses y, efectivamente, no hay resolución final. Entonces, inmediatamente pedimos la caducidad del procedimiento administrativo. Y eso implica una contravención por parte de la autoridad al impulso de oficio. Y la caducidad es un castigo a no aplicar el impulso de oficio. Otro principio es el principio de razonabilidad. En el Perú confundimos razonabilidad con proporcionalidad. En Italia, la razonabilidad y la proporcionalidad son situaciones distintas. Pero tal vez a veces en otros países también razonabilidad o proporcionalidad, lo dicen como si fueran sinónimos. Pero un poco para que pienses cómo está esa diferencia. Por ejemplo, la razonabilidad viene de razón. O sea, no puedo establecer situaciones irreales, contrarias a la razón. Con lo que yo no podría otorgar una asignación por cumplir treinta y cinco años, cuando ya el servidor público ha fallecido hace cinco años. Eso es un imposible jurídico contrario a la realidad. Es irrazonable. Ahora, por el principio de razonabilidad, vemos el lado cuantitativo. Estamos hablando de un servidor público que durante veinte años no ha hecho nada malo y justo en sus vacaciones se ha tomado diez días más y apareció de repente. No estaba muerta, andaba de parral. Y apareció. Le abre un proceso administrativo disciplinario para destituirlo. En ese caso se afecta el principio de proporcionalidad. Porque no es proporcional que a un servidor público que durante veinte años tiene una conducta impachable con reconocimientos en legajo, se le pretende imponer por haber faltado diez días sin causar perjuicio al Estado económico, porque no le van a pagar esos diez días, que se le imponga la sanción de destitución. Puede ser que le impongas una suspensión para que aprenda de tres meses, pero destituirlo ya es desproporcional. Entonces, allí vemos la diferencia entre la razonabilidad y la impar y la proporcionalidad. Otro principio es el principio de imparcialidad, dice, las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrativos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tengo otro proceso administrativo disciplinario. Mira, mira lo interesante. Sucede que ha salido, creo, en un medio periodístico, en periódico, hasta en redes han salido los 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 servidores. Y como ha salido en las redes, ha salido ya el el vocero de la municipalidad, y ha dicho, se preocupen señores de la prensa, ciudadanía, vamos a actuar con mano de con mano de acero en contra de estos servidores, y nos destituiremos inmediatamente del cargo. Ahora, se olvidaron de que hay un procedimiento administrativo disciplinario previo, en el cual se deberá acreditar. Si me estás diciendo desde el inicio que me vas a destituir, ¿acaso no se está afectando el principio de imparcialidad? ¿Para qué me inicias ya un procedimiento donde tú me estás diciendo que necesariamente al final me vas a destituir? Esa es una clara afectación al principio de imparcialidad. Y eso es lo que se va a alegar en el descargo. El adelantamiento de opinión sobre un procedimiento administrativo, afecta el requisito de procedimiento regular, y afecta también el principio de imparcialidad. Principio de informalismo. Este principio también es muy importante. Dice, las normas del procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados. Por ejemplo, imagínate que yo, este, bueno, un administrado, ¿no? Le notifican una resolución que dice que su pedido es infundado. Él solito se hace su escrito. Infundado su pedido. Él, sin saber, lo presenta su escritito contra esa resolución dentro de los cinco días. Está dentro del plazo. Y, este, le pone, solicito se declare la nulidad de oficio de la resolución. Allí, ¿debo declarar improcedente este pedido? Alguien podría decir formalmente. Por eso, el procedimiento administrativo no lo tienes que ver como autoridad judicial. No es un proceso judicial. El proceso judicial tiene formalidades. Por eso te dice, la defensa es cautiva. O sea, siempre tienes que ir con un abogado. En el caso del procedimiento administrativo no hay defensa cautiva. Si es que tienes que comprender al administrado. Entonces, en ese caso, debo interpretar de manera favorable al administrado. Ya. Presentó la solicitud de nulidad de oficio. Está dentro de los quince días. Voy a tramitar su solicitud como un recurso administrativo de apelación. Por cuanto lo que indica es solamente cuestiones de puro derecho. Eso es el razonamiento que tiene la autoridad administrativa en base al principio de informalismo. Principio de presunción de veracidad. En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta prohibición, esta presunción, es disculpa, esta presunción admite prueba en contra. De tal manera, es por eso que si yo presento copias simples del acta de matrimonio, del acta de nacimiento de mis hijos, en un procedimiento administrativo, la autoridad administrativa tiene que asumir que estos son verdaderos. Tú puedes decir, ¿y si son falsos, doctor? ¿Se tiene que negar a recibirlos? No, 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 no. Recuerda que la buena fe se presume, la mala fe se acredita. Tú tienes que recepcionar esos documentos. No, pero doctor, ¿y si son falsos? Tranquilo. Yo no he dicho, solamente te digo lo que tienes que hacer en base a este principio. Si tú consideras que alguno de estos documentos no respondiera a la verdad, no puedes negarte a recibirlos. Tú tienes que pensar que son verdaderos. Y ahí aparece, ya lo vamos a ver más adelante, el principio de verdad material. Pues yo puedo decir, esta, este, esta de nacimiento ha sido emitida por la municipalidad de Caudivilla. Entonces, el oficial, por si acaso, eh, al alcalde, diciéndole que me indique si efectivamente se ha emitido. Si me dicen, sí, es emitido, bueno, yo no digo nada. Porque igual yo tengo tres días, treinta días aires para resolver. No estoy perjudicando a nadie. Tampoco le he dicho, yo no, yo no creo en tus papeles, ¿no? Yo estalladito hago mi trabajo. ¿Ya? Principio de buena fe procedimental. Todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Si es que un administrado se acredita que presentó un documento falso, eso es una contradicción a la buena fe. Y en la ley veintisiete cuatro 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 indica expresamente que se le puede imponer una multa sin perjuicio de pasar los actuados al Ministerio Público para que estuve conforme a sus atribuciones. Otro principio es el principio de celeridad. Dice, quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible. Evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismo. ¿Qué implica este principio? Tú puedes decir, pero ¿cómo podría ser, doctor? Mira, esto un poco implica lo siguiente. Algunas defensas técnicas lo que hacen es empapelar un procedimiento administrativo. Por ejemplo, es un sancionador, un disciplinador. Entonces ellos piensan que indicando cincuenta medios de prueba, que uno no se actúe y es una violación al debido procedimiento y va a prosperar una acción de amparo. Eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene la facultad de actuar los medios probatorios que tienen relación con el caso concreto. Si él no actúa los demás medios probatorios, bueno, eso será materia de pronunciamiento en la resolución final o en los recursos administrativos. Pero ella puede omitir pronunciar sobre esos medios de prueba en base al principio de celeridad. Esto es evitar actuaciones procesales que dificulten el desenvolvimiento del procedimiento administrativo. Principio de eficacia. Los sujetos del procedimiento deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental. ¿A qué se refiere esto? Si se ha emitido un informe final de instrucción en un procedimiento sancionador, ese es el acto procedimental, debemos estar a las finalidades de acto procedimental. ¿Cuál es la finalidad del informe final de instrucción? Que el órgano de decisión lo tome en cuenta al momento de emitir su resolución final. Eso es eficaz. Otro principio, y ya un poco lo adelantamos, es el principio de verdad material. Por el principio de verdad material, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a su decisión. Es como en el caso que te indiqué, yo dudo que ese documento sea verdadero. No le voy a estar fastidiando al administrado, yo simplemente oficiaré en base al principio de colaboración a otra entidad pública para que me diga si ese documento ha sido emitido. Si ha sido emitido, entonces ya verifiqué plenamente los hechos que sirvieron de motivo a mis decisiones. Otro principio es el principio de participación. Dice, las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa. Dice, salvo aquellas que afecten la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o la que expresamente sean incluidas por ley. Este principio se refiere a aquello que no está directamente relacionado con el administrado. Y nos trae a colación el acceso a la información pública. Asimismo, nos trae dos figuras importantes, la audiencia pública y también el periodo de prueba. Seguramente, tal vez has visto que en el diario oficial de Perúano, dice, se dispone publicar el proyecto de reglamento. Cuando revisa, te dice, puede hacer usted llegar sus sugerencias, observaciones al proyecto, al siguiente correo. Eso es una manifestación del principio de participación. Es información en periodo, periodo de información pública. Simplicidad, dice, los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria. ¿Qué significa esto? Al administrado no le puedes exigir que, por ejemplo, folee su escrito, que necesitas que los documentos que presente como anexos deben ir de atrás para adelante. No puedes hacer eso. Eso contraviene el principio de simplicidad. Dice, solamente debe ser lo más simple posible para él. Recuerda que el procedimiento está destinado al ciudadano, no a abogados, no a profesionales, a cualquier ciudadano. principio de uniformidad. La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares. Esto nos lleva a dos situaciones. El Tupa, el Texto Único de Procedimientos Administrativos, que tiene una... que acumula todos los procedimientos administrativos que se tramitan en una entidad. Y en ese mismo documento de gestión se establecen los requisitos que corresponden a cada procedimiento. Asimismo, encuentras también el FUT, Formato Único de Trámites, que te puede facilitar la entidad para que hagas tus trámites. Ese FUT es de facultad del administrado en su utilización. Tampoco te pueden obligar. Tienes que hacer uso del FUT. No. Es tu derecho a hacer uso de él o no. Principio de confianza. Este principio de confianza lo vemos desde dos puntos de vista. Por ejemplo, cuando vemos el Tupa, te dije que te establecen los requisitos. Entonces, ¿qué debes presumir? Si es que yo cumplo con todos los requisitos, entonces me van a otorgar lo que solicito. Eso es principio de confianza legítima. De la misma manera, el que se emite un precedente administrativo, y los hechos que yo tengo calzan exactamente en el precedente administrativo, yo debo entender que cuando presente mi solicitud en aplicación del precedente administrativo, va a salir fundado mi pedido. Es decir, principio de confianza legítima o principio de predictibilidad. Principio de privilegio de controles posteriores. Dice, la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior. ¿A qué se refiere esto? Si bien vimos el principio de presunción de veracidad, presumimos que lo que dice y presente el administrado es cierto. Durante el procedimiento administrativo, si yo tengo alguna duda, puedo aplicar verdad material. Pero, ¿qué pasa si ya terminó el procedimiento administrativo? ¿Ya no se puede hacer nada? No. La norma faculta a la autoridad que realice una fiscalización posterior. La fiscalización posterior es un procedimiento que implica tomar de un universo de expedientes administrativos una muestra y respecto de esa muestra verificar si lo presentado responde a la verdad. Esa es una fiscalización posterior. ¿Qué pasa si no se puede hacer nada? principio del ejercicio legítimo del poder. Dice, la autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas por la finalidad prevista en las normas que otorgan facultades o potestades. Evidenciándose especialmente el abuso del poder. Entonces, ¿qué implica esto? Si yo ejerzo un cargo, debo tener claro cuáles son mis funciones generales y mis funciones específicas. Para eso obtengo un contrato, tengo un memorando y tanto el contrato como el memorando que establece mis funciones deben coincidir con las funciones previstas en documentos de gestión, como puede ser el manual de organización y funciones o el manual de perfil de puesto. Ahora, una vez que yo sé cuáles son mis funciones, yo no puedo ejercer ninguna función que exceda los límites de las mismas, ni realizar funciones diferentes ni contrarias a las que me corresponden. Mientras yo actúe dentro de mis funciones, actúo en ejercicio legítimo de mi poder. Si es que voy contra, más allá de mis funciones, entonces estoy actuando con abuso de poder. Otro principio es el principio de responsabilidad. Dice, la autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa. No creas que la autoridad administrativa que labora en una entidad pública puede causarte daños y no pasa nada. El administrado tiene el derecho de pedir una indemnización por daños y perjuicios en contra de la entidad y de los funcionarios o servidores públicos. En su caso puede pedir también indemnización de daños y perjuicios solamente a la entidad y será la entidad la que puede repetir contra los funcionarios y servidores públicos. Principio de acceso permanente. Dice, la autoridad administrativa está obligada a facilitar información a los administrados que son parte de un procedimiento administrativo tramitado ante ellas. En alguna oportunidad me dijeron, doctor, dice que la información es confidencial. Ya, eso es irregular. ¿Por qué? Porque estamos refiriéndonos a un procedimiento administrativo en el cual tú eres parte. Es diferente el caso de el otro principio de publicidad o participación. En ese principio de participación tú quieres ver un procedimiento en el cual tú no eres parte. En el principio de acceso permanente yo sí soy parte en ese procedimiento y yo tengo derecho a acceder al expediente.